¿Qué onda, raza? Pues aquí Smash al Dama 9, ya pasó un año desde la primera vez que hicimos Smash al Dama, ya vamos en la novena edición con unas ediciones especiales, y bueno, pues aquí estamos en la primera ronda, Chompiras contra Pepín. Y es el primer torneo del año, güey. Sí, de aquí, esto estuvo acomodado por ranking, güey, del año pasado. Y ese, ajá, es el primer torneo que se hace ya por el seed que uno tiene, el ranking, en la posición se hace, el algoritmo ya se basa en eso para hacer, casi se suicida. Se recurrió pero bien, pues ya sabemos que Pepín tiene un buen capi. Sí, vamos a ver, mira, yo opino que este macho pues tal vez se gana con él, pero tienes que ser un poco spamero, ¿no? Sí, la neta, para mantenerlo lejos. Sí, igual lo tiene que estar lanzando mierda para estar lo lejos, pero Pepín se está lanzando. Sí, igual lo, fíjate, le está jugando un poco calmado, ¿no crees? Ajá, y el problema es que yo y Pepín no le vas a ver a ese camping porque es un ping jugada distinto a mi jugada parecido. Él, por ejemplo, si spamea al Down Smash, ya viste, es que robó al güey, casi la chásica. Oh, qué, el Down Smash, cubrió todas las opciones y consiguió. Sí, amor. Mira, yo creo que esa sería una buena estrategia, no aventar mierda, güey, es que ser spame con los ítems, y ya que, carajo, no tiene nada que es que la laguna. Pues tiene que estar cerca el güey. Tiene que estar cerca, es decir, como a ti no es de Link, yo creo que es una ventaja para Link. Él lo trae como besta, güey. Es que ese es el rollo, güey, mira, es que macho, yo creo que Link, sí, si está lejos, está mejor, güey, pero de cerca. Ay, qué buen es Dash, un antiaéreo, aparte. El rollo, güey, por ejemplo, si estoy mal, yo creo que es el peso de uno que es sorprendido para todos. Sí, se me hace que sí, la neta sí, puede ser incopiable, si logras acercarte a él, le entran los combos, chido. De duda que, pues, como tú dices, es medio pesado. Es como, no es como Bowser o mamás así, pero pesados, pero sí lo puedes copiar. Buena recuperación de parte del barco, o sea, sí porque lo llevan. Ah, a ver, güey. Está tan, mira, hay otro pedo. Ah, muy mala. Es que el pedo es que Ubalb se está acercando mucho el güey. Si te fijas, cada fer que hace aparece cerca de él. Sí, mira, ahí es el más autista, güey. ¿Cómo, cómo? No pueden acercársele, güey. Uy, si hubiera pegado el físico, estaba muerto. Sí, muerto. Mira, se acerca demasiado, güey. Y Link es de estar lejos, güey. Oh, mames, ahí era una rodilla. Ah, cabrón, yo vi a la rodilla. Como que el tipo del Down está extraño, ¿no? Ajá. Oh, rodilla la Nuskart, güey. Un rodillazo. Ay, cámbiale la cámara, güey. ¿No tienes para el cuadro ahora? No. ¿Por qué? Puesito, está casi seguro. A ver. Ah, cabrón. Ahora sí hay cabina. Nada más faltaba ponerle las cosas de aquí, güey. Sí, 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 sí. Y ahora no grabaron a los... Sí, no, pues no hay cámara, güey. ¿Qué pasó? Ah, la había pedido prestada, güey, pero... ¿Por qué no la habían comprado ustedes? No, güey, se la había pedido a Mario. Ah, sí es cierto, güey. Ok, bueno, saludos al Mario. Si ves esto, Mario, pues muchas gracias por... Por la cámara. Por la cámara. Pero qué culo, güey. Ni se la quitaste a Tachi sabiendo que... No, no, yo se la regrese, güey. Pero ahorita, pues, andan aquí locos. Qué culo, ¿por qué la aceptaste, güey? Ok, mira. ¡Ay! ¡Ay, salí, 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 güey! Ahí está. Ahí está, ahí está. Bueno, te tuvimos algunas dificultades técnicas, pero no importa. Los names y la compu de un verga tendrá vos, güey. Mira la pareja, güey. Ah, pues, su, güey, es el inicio del pareja, güey. Ok, ok. A ver si... Ya ves que Valdo de la nada saca a los Cristito, güey. Ok. 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 Venga, güey. Pincho Valdo lo... Sigue hablando tú. Sí, mira, va ganando, güey. Ah, es que mira, llegó con ese downer, güey. Es que llegó con ese downer, güey. Está... Situación de... De Edward. ¡Ay! Casi está clavado, güey. Mira, pues aquí, aquí subjetivo. Va ganando... Y llevaba una... Y el que iba chido era el... ¡Ah, güey! ¡No, manches! ¡Excelente DI! Y le benefició porque se fue a la esquina, güey. El Pichvaldo como que ya... Ya está manteniéndose más lenguos. Bueno, ruídalo, güey. El Pich es más autista. El Pichvaldo se desesperó con ese... Se desespera, se desespera este chavo con los Smash. Y... Él sabe... Él ha visto los videos de Pich. Sabe que... Que la opción de Link es el... Lanzar de mierda. Ajá. Y de hecho... De todo el maldito... No ha hecho ni un puto nerd. ¿Verdad? No, creo que sí hizo varios, pero no los conectó, creo. Hacen... 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 Hacen un fail y el fail no es tan bueno. Es que es más bien para matar o... O empezar... Es para después de un combo. Después de que quince el combo. Ahí sí, güey. Ok. Pues va... Dado con un déficit... Que sí se ve. Pero no es imposible. Pues ya... Ah, no, olvídalo. Sí es imposible, güey. Mira... No más te voy a decir algo, Nubaldo. Cuando veas este video... La realidad, güey. Que llega... Toca tu venetada. Que dice... Güey, ¿qué? Decepcionaste a la molina. Ahorita le dice, Nubaldo, te debo algo. Te debo algo. Hashtag, te debo algo. Hashtag, te debo algo. Hashtag, 20... No más trae 20 bar a su compa. Ok. Para historia, para otra ocasión. Sí. Ustedes no saben qué pedo. Pero Nubaldo, cuando lo vea, sí va a saber qué pedo. Ok, gana por ahí. Ya, vaya madre. Ok. Ya eliminaríamos los scores, güey. No, güey, pues. Es que estuvo emocionante. Estuvo emocionante. Pero ahí está. Pues Pepín, 2-0. Y avanzamos. Y pues bye bye, Ubaldo. A losers. A losers.